Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo cuando decimos creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. Santa Inés, Virgen y Mártir Su nombre viene del griego hane, significa casto, sagrado, símbolo de la pureza para las niñas. Nació en el año 291 en Roma, Italia. Provenía de una de las familias nobles más importantes de Roma. Recibió una muy buena educación cristiana. Santa Inés se consagró a Cristo con voto de virginidad. No le importaba la vida de nobleza, solo quería vivir eternamente para Jesús, sirviendo a los pobres. Sacaba su fuerza y su coraje de la Eucaristía que los cristianos celebraban en la noche en las casas para la fracción del pan. Por su belleza no le faltaron pretendientes que quisieron casarse con ella, pero Santa Inés, por su voto de castidad, se había ofrecido como esposa de su amado Jesús. El hijo del prefecto de Roma se enamoró de Santa Inés y le prometió grandes regalos a cambio de aceptarlo en matrimonio. Ella respondió, He sido solicitada por otro que me eligió. Yo amo a Cristo. Seré la esposa de aquel cuya madre es virgen. Lo amaré y seguiré siendo casta. El prefecto de Roma, ante el rechazo hacia su hijo, la obligó a entrar en el círculo de las que rendían culto a la diosa protectora de Roma. Como se negó, fue llevada a un prostíbulo, pero ningún hombre se atrevió a tocarla, excepto uno que quedó cegado por un ángel. Fue entonces condenada a morir en la hoguera, pero las llamas no tocaron su cuerpo. Finalmente muere degollada en Roma en el año 304. En el momento del martirio, inclinó la cabeza, oró e hizo la señal de la cruz. Mostró alegría, serenidad, gran fortaleza y entregó con generosidad su vida al Señor. Es modelo de la castidad, de una fe firme en Dios y en la eternidad. Fue proclamada mártir de la virginidad. Patrona de los jóvenes que desean conservar la pureza, de las novias y de las vírgenes consagradas. Cada año, el 21 de enero, día de Santa Inés, el Papa bendice los corderos de cuya lana se tejen los palios para la consagración de los arzobispos. Aprendizaje para la vida Santa Inés comprendió que el amor a Dios estaba por encima del amor a las criaturas, incluso a sí misma. Se donó por completo al Señor. Desde su tierna edad, consagró todo su ser y se mantuvo siempre a su servicio con alma limpia y cuerpo casto. ¡Qué gran enseñanza para nuestros días, donde el templo del Espíritu Santo es profanado de mil maneras! Necesitamos esa valentía de Santa Inés para defender y vivir la pureza, no sólo del cuerpo, sino también del corazón. Y damos a Dios que nos conceda esa gracia tan especial que caracterizó a la misma Madre de Dios, y que sea la pureza el timón de nuestra vida. Con ella veremos florecer en nuestra alma todas las demás virtudes. Oración para pedir la gracia de la pureza Oh Dios, Padre amoroso, te pido tener coraje, valentía, fortaleza, serenidad, cuando en la vida se me presenten momentos difíciles para defender mis principios, para ser fiel a los compromisos adquiridos en mi familia, matrimonio, trabajo, para dar testimonio de la fe, de tu mensaje, de tu palabra. No dejarme llevar por el que dirán, sin pensar y actuar a la deriva, lejos de lo que tú quieres para mi vida. Oh Dios, tú nos has creado a tu imagen y semejanza, y plantaste en el corazón de cada hombre la semilla de las virtudes. Te pedimos que con nuestro esfuerzo de cada día, unidos a ti, germinen en nosotros y den fruto abundante. Danos Señor valentía para cuidar y defender nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, de tantos ataques y tentaciones que hoy el mundo ofrece. Líbranos de nosotros mismos, y concédenos la gracia de amar y vivir la pureza del alma, corazón, cuerpo, mente y todo nuestro ser, para que así te regocijes en cada uno. Ayúdanos a vivir verdaderamente nuestra humanidad. Líbranos de la esclavitud, de los vicios, los placeres desordenados, el egoísmo y todo aquello que contamina el alma, daña el corazón y nos hace ver al prójimo como un simple objeto de placer. Restaura con tu gracia, Señor, la inocencia en todos los corazones. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de las ataduras que nuestros errores del pasado han trazado en nuestra vida, que nos amargan y nos hacen sufrir sin necesidad. Te prometemos luchar con firmeza, con la fuerza de tu amor, la luz de la verdad y la asistencia de tu gracia. Dejarnos amar por ti, para poder amar verdaderamente con un corazón cada vez más semejante al tuyo. Amén.